Música 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 Bueno amigos, continuamos estamos en busca de una misteriosa cueva pero el amigo del requinto es el que conoce y el se vino por aquí con el amigo Nelson a grabar para el tour y no lo hemos podido encontrar Música 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 allá abajo se oyen música 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 mía 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 ¡Ey! ¿Abajo se oyó? Ahí es por la orilla, vámonos, que es abajo. ¿Verdad? Por allá se ve que hablan, no falta que se vea los otros, pero ahí hablan. Es que se vean malos, pero vienen a cerrarme. Si bien se oiga como que hablan allá. ¿Verdad que se oye? Si. Los tangarra que hacen. Les vemos las altrillas. Aquí por esta mujer dice... ¡Oiga! El mujer tenía idea de venir, por ejemplo. Lo hubiera visto a nosotros, oye, vamos a ir allá. Y un solo. Porque este es el hombrecito. Vamos a hacer regresar. Y él es el que conozco. Cuidado. Nosotros venimos a ver pasar de aquí. Sin conocer, y los perdimos. Los perdimos. Llego fuerza por aquí. ¿Aquí? Bajamos el río, ten cuidado. Aquí ya. Miren. Aquí no está. Ahí hay raza, cuidamos. Aquí se ve que... No, pero no... Si, aquí hay señas. Vean, me parece que mira una... Culebra bien enrollada. ¿Verdad? ¿Verdad? Se enrolla nada. Aquí bajaron quizás, ve. Miren. Ah, sí, aquí bajaron. ¿Verdad? Es que ellos por ahí se han tirado abajo. Vamos allá. Vamos allá. Sí, aquí hay señas. Aquí ya los vamos acorralando ya. ¿Verdad? 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 Realmente el título aquí es... Andamos perdidos. Sí. ¿Verdad? Andamos perdidos. ¿Verdad? 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 ¿Lo mejor los vamos a regresar o...? No hacemos nada, andar sin conocer. Esto está de vero a la velera. La velera aquí está. Yo en el mítico estoy a los faltos pocos. Para donde ellos yo está de acuerdo. Que ellos viajamos hasta arriba. Para donde está la cueva hay como kilómetro y medio para arriba. Sí. Ahí íbamos al carro. Bueno amigos. Fracasamos la misión. No conocemos. Y el guía se nos fue con el Nelson. Así que no pudimos llegar hasta la cueva. La verdad nos asustaron por ahí. Oíamos que hablaba gente y... Y no respondió nadie. Seguíamos los pasos y cada vez, cada vez más arriba. Sí. Sí. Y pues... Sin conocer es mejor no arriesgarse. Puede uno caer en un... En un gran hoyo allí y no pueda salir. Ni modo. Hicimos la grancha de llegar pero... Así nos tocó. Ya. El problema es que no podemos estar todo el día porque si crece el río nos vamos a quedar de este lado. El pez gallo. El pez gallo. ¿Cómo se llama este? Pez gallo. Con el pez gallo. Con el pez gallo. Con el pez gallo. Con el pez gallo. Debe ser bastante grande. Sí. Sí. Este crece bastante grande. Ahí está algo pequeño. Ah bueno. Ahí está con todo el amigo Nelto. ¿Puedes estar las cocinadas para Nelto? Sí. Más con el aceite. Sí. Sí. Y nada. Ni huella sin nada. Ah pues sí. Pues. Ahí estamos. A la espera de los pescaditos y los camarones. Y por acá vamos a conversar aquí con los demás amigos. Y por ahí este como que había una pequeña sorpresa amigo Mario. Sí pues ahí andan los amigos mariachis ahí. Ajá. Este realmente nosotros aquí hemos llegado a conocer este lugar por medio de ellos. Sí. Ellos son los que conocen y pues la vez que nos visitaron por allá pues nos dijeron que cuando quisiéramos venir pues que aquí estaban ellos va. Sí. Y así fue como. Nos venimos. Es cierto aquí los. Entonces. Yo creo que van a tocar una canción eh. Sí. Aquí los estaban. Los han traído. A este bonito lugar y pues por allí los van a entonar una cancioncita propia verdad. Cómo se llama el título de la canción que van ahorita a tocar. Ahora se llama. Bueno la canción este. Ha sido compuesta verdad. Sí, sí. Según lo que ahora vivimos lo que somos. Somos personas pobres pero. Hemos pensado verdad. Cantar esta canción así. Que dice. Vamos a ver. 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 Dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un saludo. Cuando se llama a Jesús tu y yo. Un hombre trabajador. Un hombre trabajador. Que toca muy bien el barro. Y lo hace con amor. Trabaja duro en el campo. Sembrando maíz y frijón. Como lo hace un buen padre. Aquí en El Salvador. Dice. Me gusta, me encanta, están les cantando Mirar como bailan y se estén gozando Me gusta, me encanta, están les cantando Mirar como bailan y se estén gozando El tercero es Mario Cruz Nacido en los marines De una familia humilde Él enseñó a trabajar Que si quería tener algo Tenía que luchar Haciéndolo honradamente Si es que quería triunfar Me gusta, me encanta, están les cantando Mirar como bailan y se estén gozando Me gusta, me encanta, están les cantando Mirar como bailan y se estén gozando Mirar como bailan y se estén gozando ¡Ahí está! ¡Bravo! Esa es una canción que es original de ellos Pregúntale cómo surgió la idea La idea del comienzo de la canción para entonarla ¿Cómo aquí antes? No más ahí platicando pues decíamos Bueno, fuera bueno pues que tuviéramos una canción propia ¡Ajá! Decidimos pues escribir algo allí pues Y así fue saliendo le daba amigo Sí, este renació pues entre nosotros tres pues hacer el grupo Y bueno pensábamos una vez pues no se puede quedar así Pues tenemos que hacer una canción original de nosotros Porque esa sería pues la representación de nosotros por cualquier evento Ya está bien, no hay excelente ¿Y el tomayo? ¡Ajá! ¿Y el tomayo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! Bueno, como ustedes ven pues La verdad que aquí andamos pues siempre acompañándonos A ustedes, los equipos, los curiosos En cualquier, como dice esto, en cualquier evento Ahí estamos ¿Está bonito el tema? Sí Dígame ¿Está bonita la música? Pues también de nuestra parte agradecido con ustedes también Que los van acompañando acá también Gracias, muchas gracias Sí Pero nos preguntábamos pero ¿Y cómo le pusiéramos al grupo? ¡Ajá! Pues nos quebramos un poco Nos fuimos a una excursión y venía en el asiento Pues y decía yo en mi mente Nosotros cantamos rancheros Y cantamos románticos también Bueno, creo que acá era bien rancheros románticos Pues y así fue que surgió el nombre también ¡Ah, vaya! Rancheros románticos Sí Ahí está ¡Ah, pues bien! Y para algún corazóncito que está ahí pues Adolorido Vamos a cantar esta canción que dice Desarrollo ¡Suscríbete al canal! ¡Espera,309! ¡Suscríbete al canal! Y si por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella me la desanimó Y si por esa calle vive la que a mí me abandonó Su mamá tuvo la culpa, ella me la desanimó Ella lloraba, otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Si agachaba y sonreía, pensaría que le rogara yo Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó No le ruego, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ella lloraba, otro día por la mañana De un sentimiento que ella guardaba Si agachaba y sonreía, pensaría que le rogara yo Mentira, yo no le ruego, ese tiempo ya se acabó Ahí está, gracias, gracias Bueno, bueno, por ahí Esto va a ser sajeta ya cuando nos vayamos nosotros Bueno, por ahí pues, nos vamos dejando un video Saluditos a todos